El camino por orgullo y corazón Y ahora todos estamos tíos porque el coro no es menor Que se yo, que se yo Ellos solo se hacen lo bien Sonamos en la calle y el reten Casi ya lo logramos, amén Que van a joder, me di Lo original con lo originales Si me fallas te perdono y que yo se encargue Si pasa la raya entonces hablan los metales Pensando en hacer dinero yo me apuesto tarde El infierno arde Estos bailajardes Cuida tu mujer cabrón que si quiero se abre Ella misma arma del blog ni me pide el aire Humo en esta habitación menos en el aire Mami estamos aquí en mi chú A Dios le pido que me dé salud Si yo me muero mañana que me está negro dentro del ataúd Todas las baby bandoleras que me miran en el club La más fresa está conmigo en las amigas pa' mi crew Quiero el de festivo al día en todo grupo Y una manzana podría creían que no podía Un varón era Jesús el Mesías que sabía que Judas era una maldita bruja Que un día traicionaría toda esa confianza que él le ofrecía Pero de la lealtad carecía Llevamos el autobús Vivimos la vida que no vive tuya Ni el de miedo rodea el salud Así en el papel todo color blue Las niñas en el hilo después del concierto A todas quieren a neutro Los que me tiran son todos unos muertos Hasta su hermana me dio un momento No estoy mintiendo tú sabes que siento Si hasta apagar el evento lo prendo Las actitudes de estos mochadones ocultos De palas que no las comprendo Si cometo un error te la prendo O siempre un terror y te la prendo A tu subasta que yo no me vendo A tu subasta que yo no me vendo